Una nueva cinta nacional entra a la cartelera. NN sin identidad. Drama dirigido por Héctor Galvez y protagonizado por Paul Vega y Antonieta Pari. Aquí, los restos de un desaparecido han sido exhumados, pero nadie los reclama. Y con lo único que cuenta para ser identificado, es la foto de una joven hallada debajo de su camisa. Cabe resaltar que ha sido designada como candidata al Oscar por Perú a la mejor película de habla no inglesa. NN surge a raíz de un hecho, que es el final, el inicio de la película, que me lo contó una amiga fotógrafa forense. Entonces ese simple hecho a mí me sirvió como detonante para ya empezar a construir el guión de la película. Es un varón, ¿no? ¿Edad? Entre 30 y 45 años. Lo que hice fue empezar a asesorarme con antropólogos forenses reales del país. Esto uno para empezar a enriquecer detalles del guión, para que fuera creíble lo que sucedía en la película. Y cuando ya tuve el casting, cuando ya tuve los actores, también hubo como una especie de talleres y de capacitaciones. Uno para el tema de operar con restos, que tenía que verse real, creíble. Y lo otro, ya para que ellos, los mismos antropólogos forenses, les fueran contando al grupo de actores, más o menos, cómo era su trabajo. Y cuáles eran los procesos que vivían, ya más internos, ¿no? Que era trabajar con él en este tipo de exhumaciones. ¿Conoce usted a la chica de esta fotografía? No, doctor. Paul aportó mucho a la construcción del personaje. Este personaje, este antropólogo, este jefe de antropólogos forenses, es una persona que ya tiene muchos años haciendo este tipo de labor. Y que al tener tiempo haciendo este mismo trabajo, de una u otra manera, que quizás él no es muy consciente, este trabajo le viene afectando. Cuando entrevistamos a antropólogos forenses, ellos decían, esto es como algo, como una adicción. Que tú sabes que te hace mal, pero sabes que tienes que seguir haciéndolo, ¿no? Con Paul Vega ha sido para mí un honor trabajar con él, es un actorazo. Paul me ha dado esa confianza en la cual yo poder depositar este papel, ¿no? Hicimos una buena química parcial y creo que todo fluyó. ¿Quién le dio la noticia de que aquí podía encontrar a su esposo? La señora Pilar Palomino me dijo que había un cuerpo con una chamba así. Mi papel de Graciela en realidad ha sido algo muy fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte poder identificarme con esa mujer que está buscando a su marido por muchos años. Y esa carga emocional, pues ella la mantiene constantemente porque no le ha dado un adiós, ¿no? La intención con la que vas ya no es la angustia de que como si tu hijo se te pierde en la mañana en el parque, ¿no? No, ya es distinta. Estás un poco cansada de esto, pero sabes que lo tienes que seguir haciendo, ¿no? Eso es lo único que he podido encontrar. No tenía ni documentos, ni collar, ni una pulsera con alguna inicial, nada. Fácilmente podría ser su esposa. Su prima. El rodaje lo hicimos, lo comenzamos en junio del 2013 y fueron seis semanas de rodaje. Tuvimos la comodidad de hacerlo en seis semanas. Cinco semanas en Lima y una semana en Huaraz, que es donde sucede toda la parte de las exhumaciones en la sierra, ¿no? Estas personas llevan buscando respuestas mucho tiempo. Y aunque sea duro, se las tenemos que dar. Si no somos nosotros, ¿quién lo va a decir? Este año ha sido un año muy productivo para el cine peruano, ¿no? Cada vez van saliendo más películas y películas de mejor calidad. Entonces que hayan decidido por NN va llena de satisfacción. Y ahora, bueno, sabemos también que este es el primero de muchas etapas, no sé cuántas, hasta llegar a la nominación final. Pero bueno, por algo se va comenzando, ¿no?